Bueno, la verdad que con bastante avance, la verdad que este fue un proyecto que surgió a mediados del año pasado y bueno, que por suerte se está cristalizando. Si bien ya todo lo que es la parte estructural está terminado, bueno, faltan todos los detalles, ¿no? Además de lo que es el salón en sí y sus oficinas, tiene otras cuestiones adicionales como es una pequeña plaza seca, es decir, hay una serie de lugares complementarios. Así que bueno, pero bueno, contentos porque ya está bastante avanzado y estimamos nosotros que en un par de meses seguramente lo vamos a estar inaugurando. ¿Qué utilidad se le estaría dando, Diego, una vez que esté finalizado este salón? Es un salón múltiple que bueno, como dijo Ricardo, es algo que para acá Promesa del Norte veníamos gestionando hace tiempo y bueno, por suerte se pudo dar y hoy día casi ya haciéndose realidad. Principalmente siempre se buscó la forma de patín que ellos tengan un lugar para poder llevar a cabo su actividad, ya que es, digamos, una de las subcomisiones que tiene que alquilar un lugar para poder llevar a cabo las prácticas. Si bien sabemos que el salón de uso múltiple es abierto y seguramente en algunas épocas estivales no lo van a poder usar, pero sí en muchos meses del año van a poder hacer uso del mismo, lo cual sería uno de los primeros condimentos para que el club municipal tenga esta posibilidad a partir de patín. Y bueno, y seguramente la posibilidad de ver, de incorporar alguna otra actividad como puede llegar a ser básquet, handball, seguramente una vez terminado el lugar veremos qué otro uso de importancia se le puede dar para llevar a cabo esas actividades. Como dijo Ricardo, también se trata de obras complementarias, donde se trata de una plaza seca y bueno, es agregar una plaza más al barrio, como tenemos en la esquina, que el barrio la usa bastante. Bueno, esta también va a ser una plaza más para que todos puedan usar y convivir con ella, con un espacio de 35 metros cuadrados, donde seguramente habrá tensiones, que bueno, con el tiempo iremos viendo cuál es la utilidad que se le va a dar a ese espacio físico. Ricardo, si bien esto es un proyecto a nivel provincial, contarnos un poquito, ¿no? ¿Cómo va a estar administrado? ¿Cómo se va a manejar? Sí, eso yo quería aclarar que esto, si bien está dentro de lo que es el Club Promesas del Norte, es un lugar que va a tener un uso comunitario, digamos, ¿no? Para usarlo, lo tiene que usar la comunidad. O sea, es decir, que es un lugar donde posiblemente puedan venir algunas escuelas a tener su actividad física, es decir, después vamos a trabajar, ¿no? En cuál es el formato que le vamos a dar para la administración del lugar. Lo importante que el lugar esté, después es cuestión de que nos pongamos de acuerdo todos. Pero yo quiero que quede claro que este es un lugar de uso de toda la comunidad de Villa del Rosario, que está emplazado en este lugar, porque es el lugar donde, bueno, donde mayor densidad poblacional hay, donde era una necesidad, pero que indudablemente que va a ser de uso de toda la comunidad. Seguramente, como dijo Diego, teniendo algunas actividades propias del club, como lo citó él, el caso de patín o el caso de agregar actividades como el básquet, pero indudablemente que la idea de emplazar esto en este lugar es de uso de toda la comunidad y fundamentalmente, por ejemplo, sabemos que hay algunas escuelas que no tienen donde practicar un deporte, entonces, bueno, va a estar disponible para que lo puedan hacer en este lugar. Bien. Si bien también estamos viendo que es un salón que está únicamente techado, le estaría faltando cubrir las paredes. ¿Hay posibilidades que en años próximos o meses próximos se realice? Mira, el proyecto es un lugar que, digamos, solamente tiene techo y piso, pero seguramente con el correr de los años se transformará en algo cubierto. No me cabe ninguna duda que así va a ser. Digo, recibimos recién en la conferencia, ¿no? Este lugar surgió donde había dos arcos hechos con palos, ni siquiera eran palos para tal fin. Y mira lo que es hoy. Así que no me cabe ninguna duda que a través del trabajo de la comunidad, esto, si trabajamos ordenadamente y coordinadamente, seguramente en un tiempo no muy lejano, seguramente vamos a tener ya un salón más que se pueda utilizar, no solo en las épocas de verano o cuando no hace tanto frío, sino que también se podrá usar en el invierno. Seguramente va a ser así, no me cabe ninguna duda.